Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Engin Akiurek hizo declaraciones sorprendentes sobre el uso de las redes sociales en una entrevista reciente. El famoso actor llamó la atención al decir, no soy adicto a las redes sociales. Esta declaración de Akiurek despertó la curiosidad de muchas personas sobre el uso de las redes sociales. Su actitud hacia estas plataformas y sus respuestas a preguntas sobre sus hábitos de uso despertaron amplia repercusión en el mundo de las revistas. Las palabras de Engin Akiurek provocaron una discusión sobre la importancia y prevalencia de las plataformas de redes sociales en la actualidad. La actitud distante del actor hacia estas plataformas sorprendió a sus fanáticos y medios y provocó diferentes comentarios. Si bien la clara declaración de Akiurek de que no soy adicto a las redes sociales, puede ser una elección con respecto a su vida privada y su carrera. Se puede decir que estas palabras iniciaron una discusión más amplia sobre el impacto de las redes sociales y sus hábitos de uso. Esta declaración del famoso actor hizo que muchas personas se cuestionaran los efectos del fenómeno de las redes sociales y el mundo virtual. Si bien algunos apreciaron la actitud de Akiurek, otros pensaron que debería tener más cuidado con el poder de las redes sociales. Como resultado, las declaraciones de Engin Akiurek sobre su uso de las redes sociales se convirtieron en un tema de gran interés y debate en el mundo de las revistas. Esta clara actitud del famoso actor creó una plataforma de pensamiento más amplia sobre el poder y el impacto de las redes sociales y dirigió a la gente a crear conciencia sobre este tema. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.